Bueno Juan, ya llegamos aquí a la quebrada de Jasper, cuéntanos un poco que tiene de particular este sitio. Y la particularidad de este sitio es que todo el lecho de la cascada está compuesto de jaspe. Jaspe es una piedra semipreciosa que se remonta a la época precámbrica y aquí hubo como una fundición volcánica que vino y arrojó esto como resultado. Muy bonito, ¿verdad? Esto no tiene intervención humana, tú has visto que son como cuadriculados y unas tonalidades que van desde un amarillo pollito a un naranja a un rojo intenso. Ok, estamos aquí en On the Road Again, en la quebrada de Jasper y justo elegimos este lugar para explicarles algo del tema de cómo teoposicionar las fotografías que se van tomando en diferentes lugares. Justo me llamó mi papá y me preguntó en qué parte de la Gran Sabana estaba. Bueno, voy a tomar una foto ahora. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero lo voy a hacer de la manera más sencilla. La manera en que se hacía normalmente era que se tomaba una foto con una cámara que se bajaba a la computadora y luego en la computadora a través de algún GPS que estuviera conectado a la computadora se lograba conseguir las coordenadas geográficas exactas del lugar donde estábamos. Es una manera un poco complicada de hacerlo porque se requieren varias cosas, pero una manera más sencilla de hacerlo y que es la forma en que yo lo estoy haciendo en este viaje es usando un teléfono celular. Bueno, es bastante sencillo. Yo mismo me tomo la foto y que salga atrás el lugar. Ahí está la fotografía. Automáticamente el teléfono, como el teléfono tiene un GPS me pregunta, mira, ¿quieres que le coloque a tu fotografía que acabas de tomar las coordenadas geográficas del último GPS disponible? Yo le digo que sí. Y luego vamos a un programa, ahí está, Locker. Y ahí en el menú uno selecciona la foto que se acaba de tomar. Por ejemplo, aquí tenemos la foto que acabamos de tomar. Se le añade geoetiquetas en la parte donde dice geoetiquetas. Se le añaden, él va a empezar a buscar el GPS, va a durar algunos minutos o un minuto quizás buscándolo. Pero una vez que yo lo tenga ya listo, solo le doy cargar en Locker. Ahí aparece la primera opción que aparece en el teléfono, cargar en Locker. Y ya la foto es subida en internet automáticamente y mi papá la va a poder ver en apenas unos minutos. Esa es la forma de hacerlo, es una forma bastante sencilla, sin muchas complicaciones. Lo único que necesitan es un teléfono que tenga GPS. Y hoy en día y los próximos teléfonos que van a ir saliendo, seguro todos tienen GPS. Y luego la pueden ver en su computadora en cualquier parte del mundo. ¡Suscríbete al canal!